Silvia, nos podés contar lo que ocurrió, imaginamos que fue durante la madrugada, ¿cómo estás? Sí, buen día. Es a partir de las 10 y media, 11 de la noche, donde se retira el terciario, hasta esta mañana a las 7 que se abrió la escuela. Es ya en el término de menos de un mes la segunda vez que ingresan al kiosco de la escuela de comercio. Bueno, en la primera oportunidad nosotros solicitamos la asistencia policial, nunca tuvimos la presencia de una policía en la primera oportunidad. ¿Cuánto hace de esto, Silvia? En la última semana antes de las vacaciones, así que estamos hablando de 15 días, 20 atrás. ¿Y también intentaron ingresar a este kiosco y ustedes solicitaron la presencia de la policía y nunca vino? En la otra oportunidad solamente ingresaron al kiosco, llevándose dinero. Arrancaron las rejas, llamamos a la policía, bueno, no tuvimos la presencia policial, y en esta oportunidad no solo ingresaron al kiosco, sino hicieron daño en todas las aberturas que dan al patio, que son recientemente cambiadas con toda la inversión que eso implica. Rompieron vidrios de la cocina para poder ingresar, que no pudieron ingresar porque son muy chiquitos. Y bueno, nosotros tenemos todo este patio donde nos sentimos absolutamente desprotegidos, porque tendríamos que enrejar todo, que eso también demanda un montón de dinero, ¿no? Bueno, históricamente pedimos que se patruye o se vigile el patio de la escuela, que es un predio que está bastante desprotegido. Sí, que es un predio grande y, como decías vos, de fácil acceso, digamos. Sí, absolutamente, absolutamente, pero bueno, así estamos, ¿no? Bueno, lo de esta madrugada, ¿llegaron a ingresar al kiosco o qué se llevaron? Volvieron a arrancar toda la rija, que estaba mucho más empotrada que en la otra oportunidad, volvieron a arrancar, ingresaron y solamente se llevaron dinero. Pero bueno, con todo el daño que ocasionan, ¿no? Estábamos hablando recién de que por ahí lo que buscan solamente es dinero, ¿no? Porque no se llevaron a otra cosa. Sí, aparentemente sí. El kiosco está lleno de golosinas y de aparatos y, bueno, no tocan absolutamente nada. Solamente dinero. Inclusive el dinero estaba dentro de una caja y en la primera oportunidad hasta dejaron la caja. Se llevaron solamente el dinero. Silvia, ¿tiene algún tipo de cámaras? Sí, las cámaras están colocadas en la parte de afuera, pero de la entrada principal. Por calle Piochodi. Por calle Piochodi, Lizándola de la Torre, si en frente, en diagonal a la escuela, hay una cámara. Y en el kiosco nuestro hay una cámara permanentemente también funcionando. Igualmente yo quiero comentar algo también que fue un hecho que realmente nos llamó mucho la atención. A nosotros, después de las elecciones, nos desapareció una impresora. Y no podemos todavía, en base a las cámaras, tampoco visualizar si esa impresora salió por la puerta de entrada o por donde salió. Así que, bueno, pero igualmente ese frente sí está protegido. Porque, bueno, vuelvo a repetir, una cámara externa y una cámara interna. Bueno, pero como dice Silvia, la parte de afuera, igualmente queda encendida la luz, una luz de aquí afuera queda encendida, pero es una sola y es todo muy abierto. Entonces, es complicado. Y realmente nos pone muy mal porque la cooperadora de la Escuela 33 estuvo trabajando muchísimo durante las vacaciones con las puertas. Si ustedes ven, hay una parte que está pintada por la misma cooperadora porque no se cambió las puertas, sino se pintó. Y bueno, y hoy avisarles que había sucedido esto realmente, bueno, fue una gran tristeza. Silvia, ¿algún vecino que les haya comentado? No sé si ahora o en alguna otra oportunidad que ve el movimiento acá en el patio. No, solamente, y lo tuvimos siempre, que Silvia también lo puede corroborar conmigo, es chicos que vienen a jugar a la pelota. No te digo de noche durante la madrugada. No, no, no. Y ahora ni siquiera los chicos vienen porque les pedimos que no ingresen porque si les pasa algo, así que ni los chicos vienen a jugar ya. Sí. Pero bueno, hay un horario, es el horario de la madrugada donde no hay nadie, ni siquiera los vecinos levantados. Nosotros realmente nos ponemos muy mal porque en realidad estos hechos no deben ocurrir, pero menos que menos en las instituciones escolares. Donde realmente es el esfuerzo de todos, de los padres, de los docentes, la comunidad toda que nos está ayudando para tener una escuela hermosa como tenemos. Y realmente nos pasa esto, nos da mucha, mucha tristeza.